Buenas tardes, soy la hermana María Claudia de las Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey. Me han hecho la pregunta, ¿qué es el FEVIC para ti? Yo considero que el FEVIC es un lugar privilegiado de compartir y de expresar con otros hermanos esa pasión por vivir y por transmitir la Palabra de Dios. Nuestra congregación, a través de ejercicios espirituales, de cursos bíblicos a nivel popular, de jornadas bíblicas, de grupos de lectura orante también, estamos intentando transmitir con todo cariño la Palabra de Dios a nuestro pueblo. Hace muchos años que trabajamos en Pastoral Bíblica a nivel nacional y también a nivel diosesano y realmente para nosotros la afiliación al FEVICAN ha sido una gracia enorme del Señor porque es como un espaldarazo, como un decir, bueno, acá estamos entre todos, vamos a seguir luchando por la fe, vamos a seguir luchando por Jesús, vamos a seguir enseñando a nuestra gente a amar la Palabra, a amar al Señor. Para mí el FEVICAN es todo eso y es recoger también la experiencia de otros hermanos que a través del mundo trabajan y luchan y también aman la Palabra de Dios. Muchas gracias.